¡Hola, Jerry Ye! ¡Hola, Tite! ¿Cómo estás? Tite es uno de mis calcetines, pero por alguna razón casi siempre está triste. Es que estoy muy tite, Jerry Ye. ¡Ay, Tite! ¿Pero qué te pasa? Cuéntame. ¿Te acuerdas que estoy de vacaciones? Sí, claro. No me digas que estás triste porque estás de vacaciones. No, lo que pasa es que me voy de viaje. ¡Ah, caray! Nunca había escuchado que alguien estuviera triste porque se va a ir de viaje. Sí, como me voy de viaje, no voy a ver a mis amigos. ¡Ah, ahora entiendo! Estás triste porque no vas a poder ver a tus amigos en todas las vacaciones. La tristeza es un sentimiento que puede aparecer en nuestras vidas cuando sentimos que perdemos a alguien o algo. Ya nos habíamos organizado para juntarnos todos. ¡No me digas! ¿Te acuerdas de Vivi? ¡Claro! Bueno, pues iba a poner la casa. ¡Ah! ¿Te acuerdas de Cuco? ¡Sí! Iba a poner la música. ¡Oh! ¿Te acuerdas de Cocha? ¡Claro que sí! Pues su mamá nos iba a hacer de comer. ¿Te acuerdas de Happy? ¡Uh-huh! No iba a llevar nada, pero iba a ir. ¿Te acuerdas de Hayao? ¡Sí! No iba a ir. Es que se enoja mucho. ¡Ay, Tite! Ahora entiendo por qué estás tan triste, pero te quiero contar un secreto. ¿Cuál? ¡Cuéntame! Cuando tenemos una razón para estar triste, también podemos encontrar una razón para sentirnos felices. La tristeza puede ser la motivación que necesitamos para encontrar nuevas razones y nuevas maneras de ser felices. ¿Cómo es eso, Jerry? Por ejemplo, en tu caso, estás triste porque no vas a ver a tus amigos en todas las vacaciones, pero ¿te has puesto a pensar que al lugar a donde vayas de viaje puedes encontrar y hacer nuevos amigos? ¡Guau! No lo había pensado. Imagínate, Tite, al final de las vacaciones, cuando regreses, vas a tener a tus amigos de aquí y también a tus nuevos amigos de allá. ¡Qué buena idea tuviste, Jerry! Ya ves, la tristeza nos ayuda, porque cuando aparece la tristeza, nos motiva a encontrar nuevas maneras de ser felices. Gracias por el consejo, Jerry. Lo tomaré en cuenta. Bueno, te dejo porque se me va el avión. Espera, espera, espera. ¿No olvidas algo que es muy importante? ¿Qué? ¿Las maletas? ¡No! ¡Darle un abrazo, chiquitín! ¡Ay! ¡Te quiero mucho, chiquitín! Oye, no te vayas un día de traerme un decorcito donde vayas, ¿eh? ¡Ay, R.M. es muy pediche!